Una esquinita en la viña, un lunes de carnaval Tu labio junto a los míos, bailando siempre al compás La luna mira celosa por lo que pueda pasar Si tú no cantas conmigo, prefiero no cantar La lluvia de papelillo que baña mi corralón Al ritmo de un dos judíos, retienta mi corazón Que yo te prego mi copia a la verita del mar Si tú no cantas conmigo, tu amiga tiene en mi lo Si tú no cantas conmigo, prefiero no cantar Prefiero no cantar Ya nos marchamos pa' el barrio, a marineros de caín Camino con la voz, un brinco sin cantar si todo no lo hay La cantorada de mi brazo, el poeta cayó Si tú no cantas conmigo, prefiero no cantar Si tú no cantas conmigo, prefiero no cantar Una noche borracho de carnaval Perdóname amigo mío Ahora mi niña Quiero no cantar Quiero no cantar Quiero no cantar Quiero no cantar